Hola naturalitos, bueno ya que andamos aquí en lo que es este, la chachada, me dio ganas de un tecito, un tecito, un tecito y me traje aquí a la barra mis cajitas de té, que tengo varias y no sé cuál se me antoja ahorita. No sé, no sé, como que se me antoja el de canela, este, como que me lo voy a hacer de canelita en mi tacita de esta, que ya les había enseñado y vamos a estrenar esto para poner el sobrecito. A ver, permítanme. Y miren, ya lo puse aquí, lo vamos a meter a la tacita, que repose. Ay naturalitos, tuve que cortarle, pero bueno, a ver. Aquí está, miren qué rico. Aquí lo dejamos reposar un ratito, en mi tacita hermosa, me dieron ganas de un tecito, de un tecito, de un tecito, aquí lo dejo reposar. Y nos lo vamos a tomar, ahorita que aprovecho los domingos, que hacemos limpieza en casa y me tomé, me voy a tomar el de té de canela. Voy a relajarnos un ratito. Ay, qué rico. Y bueno, naturalitos, ya aquí en la Fodonguez Total, haciendo, recogiendo casa, de que es el único día que tengo para estar de chacha. Y se me antojó un tecito de canela. Huele delicioso. Y bueno, aquí les comparto parte de lo que estoy haciendo en la tarde del domingo. Y bueno, cuídense mucho, recuerden que en casita nos esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!